3, 2, 1, 0 Hola, Ana Mercy Se me fue la tristeza, cansado de esperar Buscaba a alguien que me quería amar Desde el día en que la vi yo dije, nena, tú eres para mí Hola, Ana Mercy Figura perfecta, lindas curvas Labios deliciosos como el dulce de las uvas Tú eres el tren y yo tu riguela Soy tu guía, tu amante tela Te quiero como la abeja, quiere la flor y la miel Y viajaremos a París a la torre y pela Hola, Ana Mercy Desde el día en que la vi yo dije, nena, tú eres para mí En verdad, eso es así Alumbraste mi vida y solamente quiero sonreír Hola, Ana Mercy Desde el día en que la vi yo dije, nena, tú eres para mí En verdad, eso es así Alumbraste mi vida y solamente quiero sonreír Hola, Ana Mercy Se me fue la tristeza, cansado de esperar Buscaba a alguien que me quería amar Desde el día en que la vi yo dije, nena, tú eres para mí Hola, Ana Mercy He ido a Tokio, apone a Moscú y no encuentro chicas, hey Como tú, Wiki Lanchi, wey, me la querían quitar Pero con Tony solamente quiere estar No quiere otro, va a ser tu cuerpo, va a estar iniciada Cámbiérmela, la Mercy Desde el día en que la vi, yo dije, nena, tú eres para mí En verdad, eso es así, alumbraste de mi vida y solamente quiero sonreír Hola, la Mercy Desde el día en que la vi, yo dije, nena, tú eres para mí En verdad, eso es así Alumbraste de mi vida y solamente quiero sonreír Hola, la Mercy Si me fui la tristeza, cantando un espiral Busqué más de quien que me quería amar Desde el día en que la vi, yo dije, nena, tú eres para mí Hola, la Mercy Muchos hombres quisieran conquistarte Pero soy yo el que tengo que amarte Cantidad de miradas, a ti te enfocas Pero cuando yo te toco, hey, se sofoca Tú eres de mi vida, a la luz que ella alumbra Cuando pasas por la calle, muchos hombres juntan Cuando tienes bongo, te lo quito y te lo pongo Y si me das amor, no me opongo Hola, la Mercy Desde el día en que la vi, yo dije, nena, tú eres para mí En verdad, eso es así Alumbraste de mi vida y solamente quiero sonreír Hola, la Mercy Desde el día en que la vi, yo dije, nena, tú eres para mí En verdad, eso es así Alumbraste de mi vida y solamente quiero sonreír Hola, la Mercy Se me fue la tristeza, cansado de esperar Buscaba a la gente que me quería amar Desde el día en que la vi, yo dije, nena, tú eres para mí Hola, la Mercy Figura perfecta, lindas curvas Labios deliciosos como el dulce de las uvas Tú eres el tren y yo tu riela Soy tu guía, tu amante fiel Te quiero como la abeja, quiero la flor y la miel Y viajaremos a París a la torre y perla Miqui, Lan, Chihuahua, me la querían quitar Pero con Tony solamente quiere estar No puede otros besos, cuerpo acariciar Hola, la Mercy Desde el día en que la vi, yo dije, nena, tú eres para mí En verdad, eso es así Alumbraste de mi vida y solamente quiero sonreír Hola, la Mercy Desde el día en que la vi, yo dije, nena, tú eres para mí En verdad, eso es así Alumbraste de mi vida y solamente quiero sonreír Hola, la Mercy Alumbraste de mi vida y solamente quiero sonreír Hola, la Mercy Alumbraste de mi vida y solamente quiero sonreír